Bueno, muy bien, vamos a comenzar rápidamente el análisis de la semana. Nada más lo pudo subirlo, está ocupado, como pueden ver atrás estamos con todas las cosas de grabación, acá grabando todo el contenido nuevo. Libraudé se mantiene en un movimiento, pues ya no es alcista, ahora es un bajo más bajo, no es contundente, entonces pues toca esperar, pero sí probablemente forme un patrón doble bueno, donde después se puede llegar acá al 79, 79, 500 y comenzar a descender, todavía está lejos. LibraGen explotando hacia arriba, muy, muy, muy interesante, pero pues lejos todavía de dar entrada. Y LibraCat finalmente pues se fue un poquito hacia arriba, yo simplemente toco ejecutar este Fibonacci, mirar el último movimiento, son movimientos que son maluchitos, yo simplemente corrijo aquí, hago este nuevo Order Block, y por el momento hago este Fibonacci, corrojo para acá la vaina y espero que retroceda, se encuentra todavía lejos de dar una entrada, este se arranca para arriba y no da entrada, LibraNeoCat también arranca para arriba y no da entrada. Simplemente se van los precios, ¿sí? Y el dólar continúa bajando, dólar yen arrancó, pues de aquí es del 61.8, no bajo hasta la zona que tenemos preestablecida, y dólar franco, si había arrancado en esta posición, si había arrancado en esta posición, alcanza a dar el 1.1, ¡pam! se devuelve, break even, no pasa absolutamente nada. Si ustedes observan aquí, el precio toca la entrada, llega el 1.1, en el 1.1 pues obviamente se hace break even, y cuando se devuelve, saca en break even. Nada más que hacer aquí por el lado del dólar franco. Ahora, esperar un posible nuevo movimiento que se dé. Pareciera que rompe hacia abajo, vamos a darle espera a ver qué pasa. Si luego me hace un alto más alto y retrocede, pues se pone interesante. Lo voy a dejar marcado porque está en zona, ¿listo? Uscat, finalmente se arrancó para abajo. No nos dio un retroceso hasta la zona que lo teníamos preestablecido y arranca. Y el euro dólar, lo mismo. Bueno, aquí tengo todo lo que es la explicación de los nuevos contenidos que estamos haciendo. Y yo, básicamente, pues había tomado un 3 de aquí en euro dólar, lo mismo. Si yo en el marco del tiempo de una hora, el precio toca la orden, alcanza a venir a la zona de break even, y ya se devuelve y es un break even. Este no lo había guardado, entonces lo voy a guardar aquí. Como break even. Bueno, un segundito yo guardo, tenía ahí el patrón W y toda la cosa. Entonces vengo aquí, tomo la fotico. Y cuando tomo la fotico, un poquito demoradito el internet. Un momentico. Bastante demoradito diría yo que está el internet. Pero bueno, entonces ahorita para no ponernos aquí a esperar ustedes mucho, ahorita guardo la foto y ya, simplemente es esperar a que haya un nuevo movimiento. Australia no va a hablar haciendo un alto más alto que lo anterior. Pues maravilloso porque, ah bueno, aquí ya está para guardar. Click derecho, guardar como. Y los guardo dentro de lo que son break even. Porque fue un break even. EUR, USD, febrero 2021. Y listo, ya la mando a las posiciones de break even y listo. No es más. AUDV sería haciendo un alto más alto. Pues no pasa absolutamente nada. Entonces esperaba que retroceda para que quede entrada. AUDCAT, pareciera que arrancaba aquí hacia abajo y no lo hace. Vamos a ver si ahorita con este alto más alto es capaz de retroceder aquí al 98.200 para empezar a subir. No me gusta mucho cuando pasa esto. Este máximo no es contundentemente más alto que este, pero este sí es más alto que el anterior. Se pone enredado y cuando se pone enredado yo prefiero no hacerlo. Aquí no alcanzo a retroceder y ahora me hace un alto más alto. Tendría yo que corregir absolutamente todo. Pero voy a esperar a que se ponga aquí la vela roja para poder buscar el retroceso. Yo quito esto, hago el no order block. Este es el no order block. Este es el Fibonacci. Pues hasta que no tenga la vela roja pues no lo voy a poder hacer bien. Bueno, este sí está interesante el oro. El oro viene, rebota en esta zona perfecto y en el marco de tiempo de 4 horas. Pues es válido, me hace un bajo más bajo y el retroceso no se ha dado. O sea que es probable que el precio de este punto hasta este punto, teniendo un bajo más bajo totalmente contundente ahí. Voy a alargar un poquito más. Me conecté aquí con esta zona, el 18.43. Y es una buena zona. Es una buena zona. El 18.40 es una buena zona para vender. El 18.40 es una buena zona para vender. Conecta el 78 con el order block. Y si nos vamos a revisar, 18.40.0. Es un buen precio para vender. En caso de que el precio empiece a retroceder aquí. El stop iría al final del order block. Y el profit acabamos un 5 a 1. Un buen nivel, diría yo. Podríamos buscar entrada. 74 pips de stop loss. Y 404 pips de gananza. 5.46 de riesgo de beneficio. Es una buena oportunidad la que podríamos tomar ahí. Listo. Para que la tengan en cuenta en el oro. Eurogen, supremamente alcista. Y al estar ahí supremamente alcista. Pues básicamente tendríamos que esperar nuevamente el retroceso. Y después de que esté el retroceso. Pues volver a trazar todo. Entonces yo quito el order block. Quito la zona de soporte resistencia que tenía. Y hago el nuevo order block. Listo. Y espero el retroceso. Mientras eso no se dé, no pasa nada. Aquí tengo una zona interesante en el euro neozelandés. El precio llega a este nivel. De la mitad del order block. Y casi llega al 61.8 de Fibonacci. No lo hace. No me gusta cuando no llega. Pero el order block lo respeta perfecto. En el 68.500. Y en un marco de tiempo más pequeño. Alcanzo a visualizar que todavía no es un bajo más bajo. Cuando el precio rompa este nivel. Hacia abajo. Este último que es el mínimo más bajo. Entonces se pone interesante para mí. Cruce hacia abajo. Una vez por cierre. Crear. Creo la alerta. Entonces espero rompimiento. Retroceso. Y más o menos en el 67.800. Podríamos tomar trades en venta. Euro UD. Bajista. No nos alcanza a dar nada. Al igual que este brocal. No alcanza a retroceder. O sea que no pasa nada. Y este en el Zeland del dólar. Si se encuentra bastante. Bastante interesante. Porque vino a rebotar perfecto. En el 71.800. Donde lo teníamos planteado. Y en el marco de cuatro horas. Pues se está haciendo un alto más alto. Hay un alto más alto aquí. Retrocede. Se viene el order block. Y reacciona. Es pequeñito el movimiento. Sí. Alto más alto. Tan reacción. Yo podría esperar. Es que cuando está el gráfico así. Que no se mueve ni para allá ni para acá. No me gusta tanto. Pero lo esperaría. Que retroceda mejor otra vez nuevamente. Y que vuelva y me haga un alto más alto. Porque es que cuando estos movimientos son sucios. Digamos que hay una corrida limpia de aquí a aquí. Y de aquí a acá. Por eso el precio retroceder. Va a ser del block y arranca. Pero no. Pues primero no lo alcancé a ver. Se dio. Ahorita estaba. Está en la vela. Ahorita a las nueve de la mañana. Estaba haciendo otra cosa. Y no lo alcancé a ver. Entonces necesito esperar otro retroceso. Para nuevamente buscar una entrada hacia arriba. Negozel Andescar. Mírenlo. Cómo hace un alto. Tiene todo este movimiento. Miren las suciedades. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Tiene más movimiento hacia abajo. Digo yo. Pero igual. De lo que se acomode. Miren un movimiento limpio. Limpio. Retrocede. Se mueve. Miren la suciedad aquí. No hay nada interesante para ver ahí. ¿Listo? Ahora. Negozel Andes Yen. Finalmente. De la semana pasada que lo teníamos planteado. Negozel Andes Yen. Viene a finalizar una posición que fue compradora. Posición que empezó obviamente desde acá. Alto más alto retroceso. Al final del order block del stop. Y plum. Precio directo al profit en un 3 a 1. Muy sencillo de realizar. Este ya lo tenemos dentro de los profiteados. Y lo pueden ver en lo que fue la sesión que hicimos el miércoles en Facebook Live. Y que también tuvimos un planteamiento desde hace 8 días en YouTube. ¿Listo? Tenemos el cat gen. El cat gen simplecito. Sigue su movimiento hacia arriba. Tiene el order block. En el momento que retroceda. Pues cuadraríamos este pibonacci. A ver en donde cuadra. Y ahí es donde vamos a trabajar. La economía americana sigue subiendo. Y el dólar hacia arriba con toda. El petróleo sigue subiendo. Y finalmente el USDC. Como vemos. El gráfico del USDC. Que lo vemos ahorita. Pues estaba bajista. Este tiende a perder un poquito de potencia. Y el Bitcoin sigue con su movimiento supremamente alto. En un caso de algún retroceso al 40 mil. Pues podría ser posible comprar. Se encuentra acercando a los 50 mil dólares. Con posibilidades de seguir subiendo. El dueño de Tesla hizo este impulso. Y ahorita tiene al mercado. Pues obviamente súper súper motivado. Y que esperara ver que sucede. ¿Listo? De momento este es el análisis que tenemos. No hay mucha oportunidad. Solamente la del oro. Es la que tenemos aquí más cerca. O más puntual. Solamente el oro está con planteamiento bajista. Gracias a que el precio retroceda aquí. Pues podríamos venderlo. En el 1840. Que es un número cerrado interesante. Y el resto no tengo nada más. Por el momento. Hay que esperar. Recuerden que. No es que se den muchas oportunidades en todo momento. El mercado ahorita no está dando mucha oportunidad. Y vamos a esperar a ver el miércoles en Facebook Live. Si se han organizado los precios. Si han habido retrocesos. Para que podamos entrar. Y siempre esperar. A que nuestro sistema nos esté dando la entrada. Y no nos la inventamos. ¿Listo? Esa es la recomendación. Compartan el video. Si creen que más cursos no les puede servir este contenido. Hoy en la noche pues estamos en clase. El curso presencial aquí en Cali. Pues no va a haber curso en la noche de YouTube. Sino que dentro de ocho días ya empezamos con el YouTube. Con el curso de finanzas personales. Para que no se lo pierdan. Les voy a estar subiendo contenido interesante esta semana. Esta semana seguimos grabando todo el contenido de la nueva membresía de Digital Lobby. Para que ustedes la puedan aprovechar. A partir de las últimas semanas de marzo. ¿Listo? Entonces ahí nos vemos. Un saludito para todos. Chao, chao.